Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero sabíamos que teníamos que hacer un partido muy completo, tanto ofensivamente como defensivamente, para poder ganar. Creo que el equipo estuvo muy bien y hizo mucho mérito para llevarse el triunfo. Creo que en la primera parte tuvimos unos minutos, una fase del primer tiempo que teníamos a Madrid en su arco, pero bueno, lamentablemente no pudimos concretar esas ocasiones que tuvimos. Después en la segunda parte tuvimos unas cuantas contras que pudimos convertir, pero tampoco pudimos, pero bueno, nos vamos contentos por ganarle a un gran equipo y por seguir luchando por esa cuarta plaza. Afortunadamente salió bien, lo traíamos ensayado del entretiempo, lo que teníamos que hacer en el primer corno de este lado. Afortunadamente salió bien y bueno, sirvió para que el equipo sume a tres y seguir estando ahí arriba. Creo que eso es trabajo de todo el equipo. Hay que darle la enhorabuena a todo el equipo por el trabajo defensivo tan espectacular que estamos haciendo y bueno, eso luego se ve reflejado en el campo. Creo que somos una familia y eso es lo que reflejamos en el campo.